Negrita, no se me enoje, paliste pronto mi ropa Porque la noche me coge, sírvame también la sopa No me pida que la lleve, porque no se va a poder Negrita, no se subleve, no sé si me hago entender Mire que allá están en fiestas, y como usted es tan hermosa A mí mucho me molesta, que silben y tiren rosas Una novilla bonita, no se saca que la vea Se mantiene escondidita, porque de pronto la ojea Negra después yo la llevo, pero que sea en tiempo frío Se pone el vestido nuevo, y pasea en el caserío Deme un besito mi negra, échenme la bendición Cuídeme la bien mi suegra, pues ella es mi adoración Mire que allá están en fiestas, y como usted es tan hermosa A mí mucho me molesta, que silben y tiren rosas Una novilla bonita, no se saca que la vea Se mantiene escondidita, porque de pronto la ojea